Claro, y bueno, es que a ti te toca, Juan Carlos, ver esta transformación de este ser humano que tiembla fuera de cámara o de la pantalla, y en el momento en que está frente a su público, se transforma literalmente. Totalmente, es un punto muy interesante que tomas porque todos, o sea, porque hay veces que yo veo a los jóvenes que ven a estas personas, obviamente son figuras públicas y son, puede ser incluso hasta hay gente que pueden llegar a ser modelos a seguir, y siempre tienen que tener mucho cuidado con el manejo de su imagen, porque todo el tiempo están, 24 horas son asediados por los medios. Tú imagínate tú como persona que no te puedes ir a comprar un café aquí a Starbucks porque te van a tomar 400 mil fotografías, entonces debe ser una vida de verdad muy, muy difícil, pero finalmente lo que quiero decir es que todos son seres humanos, todos tienen inseguridades. Me tocó ahorita, en el momento que vino Hugh Jackman, vino Halle Berry, me llamaba mucho, tenía una mujer tremendamente bella, o sea, una cosa espectacular fuera de serie, que ella tenía como esta cuestión que era afroamericana y todo el tiempo lo estaba remarcando, cuando nadie le había dicho absolutamente nada, y había una especie como de inseguridad hacia esa parte, o sea, finalmente ella también como que quizás haya tenido una mala experiencia por esto, pero me llamó mucho la atención esa parte, Will Smith también, que es un actor que tú lo ves, wow, es increíble, también tenía sus nervios antes de empezar una conferencia de prensa, o sea, lo que hoy conozco es que todos son seres humanos igual que tú, que yo, que toda la gente que nos está escuchando, todos son seres humanos, pero obviamente ellos también han hecho un gran sacrificio, un gran trabajo para lograr lo que tienen, y eso es básicamente el precio que uno tiene que pagar si quiere lograr lo que uno quiere. Juan Carlos, iniciamos esta plática y tú nos decías que quizás el secreto, no secreto, pero digamos la estructura de cuál es el camino para llegar a lograr los sueños, el éxito, es justamente el esfuerzo. Platícanos, ya que tocas el punto de esta parte humana de los actores, qué pasa con esta parte humana de los distribuidores, qué pasa con esta parte humana de Juan Carlos, y ese esfuerzo que tiene que hacer todos los días. Pues, fíjate que, digo, tocas un tema sumamente importante porque así como toda la gente que nos está escuchando, yo estudié aquí, yo estudié de 1990 a 1994, salí en el 94 y este, con muchas expectativas, con muchas cosas, con grandes sueños, y de repente me topé con una pared muy, muy, muy fuerte, el año 95, me toca de las peores crisis económicas, el famoso error de diciembre, y durante ese año estuve haciendo entrevistas en todas las compañías que se pueden imaginar, desde Hewlett Packard, IBM, bueno, hasta en Fábrica de Velas estaba yo buscando trabajo. Hice, de verdad, durante todo ese año estuve haciendo más de 120 entrevistas, pero la verdad es que cometí un graso error, que era, voy a conseguir trabajo porque voy a conseguir trabajo. ¿Pero qué? ¿Pero por qué vas a conseguir? ¿Qué trabajo quieres? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te, qué es lo que más amas en la vida? No, no, yo no más quiero conseguir trabajo. Entonces, obviamente, pues iba en una espiral de estar buscando trabajo, y al final tuve 120 entrevistas de trabajo, pero, este, pues obviamente ninguna se concretó, y hubo un momento que dije, oye, a ver, estoy totalmente mal, estoy mal enfocado, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Y lo que más me gusta hacer es ver películas, y ahí es donde me voy a enfocar. Ahora, quiero decirte que todo este proceso fue difícil, fue complicado, o sea, estar yendo a entrevistas y que te digan que no, que no, que no, que no, que tú no eres, que tú no tienes el perfil, etc., fue duro. Y cuando empecé a enfocarme en las distribuidoras, fui a Warner Brothers, fui a Paramount Pictures, fui a Universal, fui a Videocine, fui a The Walt Disney Company, hubo personas que me decían, tú no tienes el perfil de estar aquí, de veras, no lo tienes, no sé por qué estás buscando trabajo acá, cuando te vayas, vamos, yo voy a romper tu currículo, porque le voy a tirar a la basura, me lo dijeron en mi cara, y lo agradecí porque, por lo menos, fueron honestos, ¿no? Sí. Y tú sabías que ahí no. Pues, digo, quizás no, pero yo insistía, o sea, insistía en ver que ahí tenía yo que enfocar mis esfuerzos y mi energía de entrar, entrar, hasta que un buen día, pues, se abrió la puerta en 20th Century Fox, y lo que es más increíble es que, o sea, entré, bueno, obviamente ha sido años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho tesón, pero hasta la fecha no se ha acabado, o sea, a mí me preguntan mucho gente, oye, y para ti que sí, como si fuera una cuestión automática de tú, vincas de un punto a otro. Claro. Es una cuestión de todos los días, todos los días, para mí, que sí, mañana a las 8 de la mañana tengo que estar en mi oficina y atender muchos pendientes, muchos detalles, y hay que tener 100% la disciplina de hacer lo mejor que puede uno cada día. Vuelve a lo mismo, este medio es engañoso, o sea, tiene esta parte muy glamorosa, y ¿sabes qué? Finalmente es un trabajo, y es un trabajo que se tiene que hacer con toda la disciplina y todo el rigor que se tiene que hacer. Ese es mi punto de vista, pero para mí ha sido también un trabajo con alto, con muchísimas satisfacciones, me ha dado muchas cosas, y de veras fuera de serie, y yo estoy, hasta la fecha sigo muy contento y muy agradecido de trabajar donde estoy. Yo trabajo, o sea, yo no lo hago solo, o sea, yo no estoy ahí, y este, y los éxitos, es Juan Carlos Lazo, ojalá, pero no, les confieso que no. Hay un equipo de trabajo, y tengo gente muy capaz, gente con unas capacidades increíbles, yo los admiro muchísimo, hay gente que en su área, cuando tienen unos conocimientos fuera de serie, hay gente que, de cine, me dice, ¿sabes qué? Con permiso, yo sé más que tú. Y de esa gente, a mí me gusta rodearme de la gente que sabe más que yo, que es mucho más experta que yo, que tiene entusiasmo, para mí es lo más importante. Si no tienes entusiasmo de lo que haces, no hay manera, se los repito, no hay manera que lo vayas a hacer. Si tú el día de mañana, unos alumnos de comunicación de la Universidad de Anáhuac salen y van a vender, digo, o sea, todo el mundo puede vender, hacer cualquier cosa, pero te tiene que gustar. Si vas a estar en un lugar donde dices, bueno, pues es que ya no quedó de otro, no, olvídalo. Es totalmente diferente la visión de, me levanto para ir a trabajar, a, me levanto para ir a hacer eso que más me gusta. Sí, 100%. Y me acaba de pasar, justamente, y se lo comentó una persona, me acaba de pasar este lunes, o sea, llego a la oficina y de repente me encuentro una persona que trabaja, no voy a decir quién, que trabaja en una compañía hermana. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí, sí, una cosa, me hace cuenta que estaba, estaba cargando una cruz este, 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 este pobre hombre. O sea, aquí en lunes, aquí sufriendo. Vale, a mí, es lunes. Yo la verdad, pues, estoy muy contento, estoy agradecido de que estoy aquí, tengo mucho interés, ¿cómo le fue a la película? Quiero ver, ¿ves? Quiero ver los resultados, quiero ver qué pasa, aquí el plan, y tengo que discutir esto, y es otra visión completamente distinta. O sea, yo, yo realmente, de verdad, me gusta, me apasiona mucho, y trato de alguna forma de transmitir a toda la gente, a toda la gente que estudia, esto. O sea, luchen por lo que quieren, porque hay muchas veces que se pueden dar conocidos a la mitad. O sea, y es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Ya, yo ya, ya, ya intenté, ya hice, yo quería ser escritor, pero, pues, ya, ya, ya mandé dos, dos, no me aceptaron, dos, no. No hay que mandar cien, hay que mandar doscientas, trescientas, cuatrocientas, hasta que realmente se haga. O sea, obviamente es, él, es como, como dicen en inglés, talent is overrated. O sea, sí, claro que hay que tener un talento, pero hay que explotar ese talento. O sea, y hay que tener una disciplina espartana de hacer las cosas todos los días. Hay un precio que se tiene que pagar, a fuerza, no hay de otro. ¿Cuál es ese precio que Juan Carlos ha pagado después de cuatrocientos proyectos? Pues no, fíjate que no, en mi caso, la verdad es que no, no he pagado un precio. O sea, yo creo que he cobrado, he cobrado ese, un cheque, la verdad. La fegalidad ha sido mayor. Me he sacado de la lotería, o sea, honestamente me he sacado de la lotería porque, porque ha sido una gran satisfacción. O sea, a mí me han dado, este, no sabes cuánta, qué cantidad de satisfacción. Yo he tenido mis fracasos rotundos, ¿eh? He tenido, por ahí tengo unas anécdotas de fracasos, pero fracasos terribles que yo dije, ya, se acabó mi carrera. No hay, no hay manera de que esto, que, que me van a decir, vas a seguir, ya voy a recoger mi renuncia el próximo lunes. Pero afortunadamente, este, pues, se han cometido errores, pero siempre con una, ha sido didácticos y siempre se ha, este, se ha arreglado. Y aquí he trabajado con, con el mayor, la mayor, el mayor rigor y la mayor disciplina posible, ¿no? Y como bien dices, bueno, los fracasos existen, están, no se borran, pero no hay que permanecer en ellos. Hay que dejarlos pasar, vamos hacia adelante. Al igual que el éxito es temporal, ¿eh? Claro, es temporal. Esa es la parte interesante de esto, ¿no? Así es. Ambas situaciones, tanto el éxito como el fracaso, son de un proyecto en particular y no de una vida profesional. No, 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 un fracaso. Mira, y hablando también de sin, de Comebacks, Robert Downey Jr., hace seis años no daban un centavo por este hombre. Ya dicen, ya está acabada su carrera, se acabó ya, es un drogadicto perdido. Y no, ¿sabes qué? Regresa y ahora es un hombre de los más exitosos, sabes, Iron Man, es un... Es el que mejor cobra en Hollywood. Es el que mejor cobra en Hollywood, es una locura. El hombre está limpio completamente y como dicen, ¿no? Digo, todo santo tiene un pasado y todo pecado tiene un futuro. O sea, ¿sabes qué tiene? Se redimió este hombre y qué bueno. Es una de las historias... A mí me encanta la historia del Comeback. La gente que dice, ya no hay, ya este hombre, ya no hay manera y surge y resurgen de las cenizas como el ave Fénix y triunfa. Esa historia me encanta. Esa es una historia, son historias reales. Y fíjate que no son historias de los grandes actores, son historias que vemos todos los días, todos los días en este país. Y como bien nos dices, The Comeback. Vamos a un corte y regresamos con Juan Carlos Lazo aquí en el 1670 de AM Radio Navarro.